Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Espectacular exhibición de esculturas de arena en Taipei y en China. En realidad es un concurso internacional. Los artistas tuvieron solo 10 días para crear sus obras. El tema era recuerdos de la infancia. Un evento que año con año atrae a más de 200 mil turistas. El objetivo es impulsar el turismo, el arte y el desarrollo económico en la zona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.